Estás ahí, en medio de la multitud En medio de ese mar de caras que me enamoran Allá estás tú Estás ahí Como te digo que te vi Que en la función de ayer estabas Y si te gustó también tú a mí Que ya leí tu carta Y aunque no respondí Se me quedó en la memoria Y hasta música le di Una fue enamorada Es una lágrima pensando una sonrisa En la que llena su pared con fotos tuyas En la que vive como tú De la poesía Una fue enamorada Está esperando tu atención y tu mirada Y le confiesa su pasión por ti a la almohada En la que te aman Que tú No sepas nada Estás ahí Y aunque imagines que no sé En cada letra estás plasmada ¿Qué vas a hacer después de aquí? Que ya leí tu carta Y aunque no respondí Se me quedó en la memoria Y hasta música le di Una fue enamorada Es una lágrima pensando una sonrisa Es la que llena su pared con fotos tuyas Es la que vive como tú De la poesía Una fue enamorada Está esperando tu atención y tu mirada Y le confiesa su pasión por ti a la almohada Es la que te ama Es la que te ama aunque tú No sepas nada No imagino la vida sin ti Tus cartas me hacen falta Para vivir como tú Para vivir como tú Por una fan enamorada Enamorada Está esperando tu atención y tu mirada Y le confiesa su pasión por ti a la almohada Es la que te ama Es la que te ama aunque tú No sepas nada Una fue enamorada Una fue enamorada Una fue enamorada Es una lágrima pensando una sonrisa Esta es la que me trae la almohada